Un equipo de CTI de la Fiscalía viajó esta tarde al Catatumbo para verificar si entre los muertos en el sitio del impacto de un ataque de la Fuerza Aérea se encuentra Víctor Navarro, alias Megateo, el narco por el que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares y Colombia 2 mil millones de pesos. Carlos Cárdenas. Carolina, a pesar de que Megateo es el capo más poderoso del narco, el gobierno aún no ha confirmado oficialmente que él hubiera sido dado de baja. Estos son algunos de los archivos de la inteligencia militar que sirvieron para los seguimientos y análisis que apoyaron la operación de las Fuerzas Armadas contra Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, el capo de las drogas en el Catatumbo, que habría muerto en un campamento en Acari, Norte de Santander. El informe, elaborado por una unidad élite del ejército, contiene detalles de los hombres más cercanos al capo, fotografías suyas con su jefe de finanzas, las armas que solía portar, las viviendas donde se escondía en San Calisto, Norte de Santander, los vehículos que usaba para cruzar el cañón del río Tarra y los seguimientos a sus antiguos jefes de seguridad. El archivo militar también tiene fotografías de las aeronaves impactadas en tres operaciones que se realizaron contra el capo en 2012. Anoche, la Dijín y la Dirección de Inteligencia de la Policía confirmaron el sitio donde se escondía Megateo. Hoy, a las 9 de la mañana, las aeronaves del CACOM-1 de la Fuerza Aérea efectuaron la operación de ablandamiento entre los municipios de Acari y la playa de Belén, en Norte de Santander. Minutos después, comandos de la División de Asalto Aéreo del Ejército penetraron el campamento de Megateo. El exguerrillero del EPL ha sido buscado desde el año 2005 en las zonas rurales de Ocaña, El Tarra, Acari y San Calisto, donde ha conservado sus negocios de narcotráfico con los frentes 33 de las FARC y Camilo Torres del EDN. En 2011, las autoridades realizaron una operación de asalto en la zona donde estaba el narcotraficante, pero escapó. En esa oportunidad, le quitaron 50 inmuebles y 18 carros. Desde 1991, Megateo empezó a reunir guerrilleros paramilitares y narcos puros para formar un cartel y traficar cocaína en la frontera con Venezuela. Gregorio Pérez. Carolina, durante el mismo tiempo, las autoridades han tratado de capturarlo, pero no han podido debido a su poder de corrupción sobre los funcionarios públicos. Víctor Ramón Navarro Cervano, alias Megateo, fue un guerrillero del EPL que no se desmovilizó en marzo de 1991, cuando 2.200 subversivos de ese grupo entregaron sus armas para conformar el grupo político Esperanza, Paz y Libertad. Conocedor de corredores de movilidad desde el Catatumbo hacia Venezuela, por donde ingresaban armas y salía cocaína, Ramón Navarro decidió integrar su propio grupo armado, financiado por la exportación de droga, realizando alianzas con el ELN y las FARC, al igual que con reductos armados, que no se desmovilizaron con el jefe paramilitar, Salvatore Mancuso. Otra manera de subsistir, el campesino no se va a poner en marzo, que no hay problemas por que nace. Megateo conformó en 10 años uno de los carteles de la droga, objetivo de lucha de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Actuó con 50 hombres armados, responsables de atentados, ataques a la fuerza pública y paros armados en jurisdicción de municipios como San Calixto, donde nació El Tarra, Acarito y Buu, fijando las condiciones de la guerra en esa zona. Megateo se había convertido en una especie de Robin Hood para los pobladores de la región, entregando regalos, financiando fiestas, pagando mercados y atenciones de salud, a cambio de información sobre operaciones y desplazamientos de las fuerzas militares. Pero también, a raíz de su podería económico, Megateo se ha acusado de corromper autoridades judiciales y militares de Norte de Santander e infiltrar a jueces y abogados para retrasar procesos en su contra y no ser llamado a juicio por la muerte de 17 detectives y militares el 21 de abril de 2006. ¡Gracias!